Música Trabajamos por garantizar, por promover el derecho a la educación y el día de hoy es el inicio de poder ver concretado ese derecho. Así que les deseo lo mejor, feliz comienzo, gracias familia por acompañar. Sepan que hay una intendenta que a pesar de las dificultades va a trabajar todos los días para que podamos vivir un poco mejor. Música